Hola amigos de Ojo Volador, estoy aquí en la Copa Ícaro. Llegué anoche, he descansado un poquito y aquí estoy tempranito para empezar a ver qué pasa por aquí y de momento no pasa nada, estamos en el making of. Están en los stands preparando, arreglando todo ahí para a las 12 que se inaugura y bueno yo también me voy a preparar para entrar e ir paseando por todas las novedades. Hola, soy Juan Carlos de Alicante y nada, estamos aquí en San Iver, a ver si vendemos un poco de agua. Vemos un poquito los parapentes estos de plástico que fabricamos, un saludo para Ojo Volador. Ok. Vamos a ir. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Has más de 200 fotos! ¡Hola! Soy Mathieu de Opal Paramodel Te mostraré todos los productos que tenemos El carajo del RC Paramotor El paraglider Un gran tránsito para un real y un gran foto Estamos aquí con nuestra marca Kiliko Hecha en Ecuador Hacemos todo lo que es accesorio de parapentes Tanto para pilotos como para fabricantes Y tenemos ahora nuestra estrella que es el D-Bag Light Un D-Bag de 300 gramos Aquí lo que hemos venido a presentar en Santiller más bien es nuestro nuevo chasis lo que llamamos S de Single y la ventaja enorme que tiene mirando a lo que hacíamos antes que un chasis que es más ligero y mucho más resistente mucho menos flexión con un innovador un poco para nuestro sistema de fijación de la red que hace que el aro se queda muy limpio El chasis es más estrecho así que el tubo S16 hace menos palanca y hace que todo al final parece más fácil de llevar en la espalda Un saludo para Ojo Volador del equipo APRA Un abrazo Un saludo para el año 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 Gracias por ver el video.